Allá estamos en vivo. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a otro programa más del ciclo de pedagogías críticas, una alianza entre la CID histórica de Argentina, el MAE de México y otras voces en educación de Venezuela. Hoy nos encontramos en el inicio de la semana, primero de agosto. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias, Luz, para todos y todas. Buenas tardes, soy Andrea, Silverstein, de la cooperativa Educadores, Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Históricas. Así como decía Luz, hoy nos encontramos en el ciclo de los lunes que vamos a dialogar acerca de las pedagogías críticas y a lo largo de la semana se abordarán distintos temas en estos ciclos de debate. Los martes se abordará la temática en torno al eje, la agenda de las educaciones populares. Los miércoles los debates giran en torno de la ruta pedagógica. Los jueves se trabaja el derecho a la educación en América Latina. Y los viernes el ciclo sobre juventudes, sobre juventudes. Bueno, entonces damos inicio al ciclo de hoy contando un poco quién es nuestro invitado, que le agradecemos muchísimo la presencia. Él es Grimaldo Rengifo Vázquez, es educador, escritor, consultor e investigador peruano en educación intercultural. Es licenciado en pedagogía y humanidades, biología y química. Es egresado de la maestría en filosofía con mención en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es diplomado en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es uno de los fundadores, junto a Dardo Grillo Fernández, François Gressol y Marcela Velázquez, del proyecto andino de tecnologías campesinas en Lima, en junio de 1988. Por otro lado, es autor de numerosos ensayos y textos sobre cultura andina, amazónica e interculturalidad. Bueno, esta es una sintética presentación, entonces a partir de esto, Grimaldo, te damos la palabra y nuevamente te agradecemos muchísimo tu estadía hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes con todos y todas. En realidad un placer poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a estos debates pedagógicos que tienen a bien ustedes proponer durante esta semana. Mira, yo estuve la semana pasada en México, particularmente en un centro al sur de Puebla, donde estuve invitado junto con Lucho Bonilla para hacer algunas presentaciones en la universidad, esta universidad campesina e indígena en Puebla. Así que allí conversando con Lucho me invitó para explorar la posibilidad de que yo hiciera una presentación sobre las educaciones comunitarias y los desafíos que tenemos en este siglo. Y yo, por supuesto, que cuando hago estas presentaciones me voy a referir a las reflexiones que venimos haciendo aquí en Perú sobre este tema dentro del marco y el contexto de las reflexiones más globales. Entonces voy a pedir a mis amigas que me puedan ayudar pasando el PPT. Yo alrededor de las láminas iré haciendo y articulando mi presentación. Por favor, si pueden poner la primera exactamente. Mi nombre es, como ya lo habían advertido, Grimaldo Rengifo. Soy fundador del proyecto andino de tecnologías campesinas. Y bueno, alguien que está caminando desde hace algunos años, luego de un periodo muy serio de revisión de nuestras historias de vidas en el contexto de la violencia que vivió el Perú en la década del 80, decidimos junto con otros colegas volver la mirada hacia nuestras raíces e ir caminando tras de ellas, preguntando a los abuelos y a las abuelas sobre los saberes propios y a partir de ahí ir repensando la contribución que puedan hacer estos modos de vivir y ser y pensar que está en las comunidades andinas y amazónicas de nuestro país. Entonces, esto es más o menos la presentación inicial. Ya iremos conversando luego. El título me lo sugirió el Lucho, que siempre es Lucho Bonilla Molina, que siempre es muy sugerente alrededor de lo que nos propone. Gracias, Lucho, por esta posibilidad. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina es más o menos relata un poco este tema de lo que nosotros llamamos educación comunitaria, que nace más o menos en este tema de la educación para todos en Hong Tien, ¿no? Este y luego va siendo este tema de educación a lo largo de la vida ir planteando durante las últimas décadas de la última década del siglo XX y estas décadas del siglo XXI. La idea, y que tiene, quién sabe, su punto, otra vez su punto reiterativo más importante en esta declaración de Incheon en Corea sobre el tema, otra vez, de educación a lo largo de la vida. Y creo que esta reiteración de la educación a lo largo de la vida es porque en realidad las cifras que tenemos en nuestros países sobre la incorporación de jóvenes y niños al sistema no ha dejado de ser una pirámide, ¿sí? En otros casos se asemeja a un tobogán. En el caso de Perú se han indudablemente cerrado las brechas, pero hay 8.5 millones de personas en edad escolar que están dentro del sistema de la educación básica, hay otros 2 millones que están dentro de la educación universitaria, hacen un aproximado de 10 de los 20 que deberían estar dentro del sistema, pero hay 9.6 que están fuera del sistema, ¿no? Entonces, la idea siempre de estas conferencias, de estas, de estas, este, de amados, de atención en cada una de las, en cada una de estas conferencias internacionales es ver qué hacemos con esta población y hasta ahora en gran medida lo que pensamos es que el espíritu un poco era ampliar el sistema, el conjunto de las, de las poblaciones potencialmente escolarizables, por lo menos en nuestro país. Pero las brechas han continuado, ¿ya? Y, y en esta, en estas, este, discusiones de quiénes están, de lo que yo llamo dentro de la caja y los que están fuera de la caja, los, este, el sistema, este, en, parece ser que, que en alguna, en algún momento alguien sugirió que lo que de dentro, que está en la caja, sea denominado lo formal, ¿no? Lo organizado, lo sistemático, lo que tiene, este, toda una historia, tiene una filosofía, tiene una pedagogía, tiene una didáctica, tiene una intencionalidad, y lo de fuera es no formal, informal, este, algo que, este, finalmente, como dicen muy bien, no tiene forma, es algo espontáneo, ¿no? Y que obedece a los decursos de la vida, de las familias y comunidades, ¿ya? Esta, esta distinción, ¿no? Formal y no formal, lo que en estos momentos creo que empieza a ser cuestionado. La próxima lámina, por favor, ¿sí? Este, ya. Y este tema de la, de la educación formal y no formal, prácticamente cuando la, igual es repetido con la gente que enuncia educación para todos, con la gente que enuncia educación a lo largo de la vida, con la gente que enuncia sociedad educadora, ¿no? Y todas estas, de algún modo, lo que tratan es de que los países cumplan con este objetivo 4 de desarrollo sostenible, que en el 2000, luego de 10 años de home team, se vuelve a, a, a enunciar con esto de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esta es la idea, esta es la voluntad, pero se sigue ya 30 años después con esta división formal y todo lo que está afuera es no formal. Al parecer lo que está sucediendo últimamente está haciendo estallar esta, esta distinción que suena a oposición, que suena a jerarquización. Y es sobre, sobre esto que creo que cuando hablamos ya de educación comunitarias, ya no estamos hablando de educaciones no formales, cuando menos en el Perú desde el 2003, se habla, se incorpora la educación comunitaria dentro de la, dentro del sistema educativo para promover otras formas de educación. Pero no se habla de educación, pero siempre queda, por lo menos en el, en el discurso oficial y queda en el discurso de mucha gente, la categoría de que opone lo formal con lo no formal. La que sigue, la que sigue, este, muestra, como ya lo dijo esta, nuestra amiga Rosa María Torres, funcionaria de UNESCO, funcionaria de UNICEF, ya, muestra la necesidad de revisar la clasificación formal, no formal, y este, exactamente, ¿no? Esto ya, de estas distinciones, en pleno siglo XXI, ella dice que se han vuelto borrosas e insuficientes, exigiendo nuevas categorías, ¿sí? Y a esto me voy a referir, ¿no? ¿Quiénes están pidiendo nuevas categorías, este, respecto a esto que ya suponen que ha, este, que ya es obsoleto esta clasificación? La que sigue, por favor. Hay dos, creo yo, este, este, instituciones, este, dos tendencias, dos, este, perspectivas que podemos, este, a mi modo de ver, que están considerando, este, que resulta que están desde fuera viendo más bien que todo el sistema más bien formal, ¿no? Todo este sistema, toda esta caja, se ha vuelto no formal, ¿ya? Y pueden decir con justeza que el sistema en su conjunto se ha vuelto algo que no tiene forma. De un lado están las corporaciones, este, que tienen que ver con todo lo que se ha venido a denominar los TICs. Ellos consideran que la educación oficial es informal e impertinente, ¿no? Este, la formación que se está dando no tiene que ver, está desfasada, y esto lo dice Lucho y otros autores, Lucho Bonilla, que no tiene que ver con las revoluciones industriales. Es decir, todo el proyecto de los contenidos y las maneras mismas de acompañar los aprendizajes pertenecen, según Lucho, a la primera revolución industrial. Sí, está, lo que él llama las revoluciones, este, científicas newtonianas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto no solamente lo dice él, sino lo que es, este, ha hecho un seguimiento de las conferencias internacionales, de las reuniones, este, particularmente en DOA, sobre lo que están pensando las corporaciones respecto a esto. Y lo que están pensando realmente, según él, es, este, tremendo, ¿no? Es una digitalización, es incorporar a todo el sistema dentro de un nuevo paquete de, este, de contenidos y de enseñanza que él probablemente a su turno va a describir y que ya han empezado incluso a repensar todas las profesiones de acuerdo a lo que ellos están pensando que puede suceder de acá a 50 años. Según Lucho, hay una universidad de la singularidad en Estados Unidos, en estos, este, valles donde se despliega la tecnología, Silicon Valley, entre otros, que, este, ya están planteando nuevos modelos. Y han probado durante la pandemia ya las posibilidades de que este modelo se pueda ampliar. Las otras que están, con toda justicia, un padre indígena que enseña a hacer una canoa, ¿no?, una embarcación para trasladarse, para, para, este, moverse en el río, que enseña a hacerle esto a su hijo, ¿no?, de una tejedora que enseña a su hija a hacer este, los tejidos, puede también con justeza, aunque ellos no lo dicen, porque son muy respetuosos, que también lo que está pasando con la escuela, con su hijo, no lleva a nada, porque les enseñan, lo que podríamos llamar aprendizaje diferido, de cosas que no tienen para él una aplicación práctica, pero siempre el docente le dice, esto te puede servir, es decir, siempre, este, trasladan la posibilidad de uso del contenido a un futuro incierto, ¿me explico?, y entonces ellos dicen también que no está formando para la vida, pero a diferencia de las corporaciones que han visto ya todo el sistema educativo mundial como un espacio, como un negocio altamente rentable, ¿no?, y sobre esto hablará con más juicio este Lucho Bonilla a su turno, a diferencia de ellos, lo que plantean los indígenas en general, no es una lucha, no es, este, o es un enfrentamiento con lo que está pasando, pero más bien lo que plantean ellos es, por un lado, afirmar lo que tienen, y por otro lado, aprender la modernidad. Lo que en quechua se llama, en el quechua peruano se llama iscayachay, dos saberes, lo que nosotros queremos es abrirnos a la pluralidad de aprendizajes, pero, este, sin negar lo nuestro. Este es un poco la historia del pueblo andino respecto a lo que ha venido de fuera. No oponerse, sino más bien lo que ellos llaman criar lo que viene dentro del contexto cultural en la cual se vive. Esta es la alternativa más bien que tiene que ver con lo que están planteando, criar la escuela dentro de un concepto de diálogo de saberes. La que sigue, por favor. Y también estos dos enfoques, estos dos corrientes, también tienen diferentes modos de ver respecto a la visión oficial de que se han perdido aprendizajes. Para las corporaciones, si ellos miden lo que ha sido el manejo de las TICs de parte de los docentes y de parte del sistema, cuando menos en Perú, antes de la pandemia y a dos años de la pandemia, ellos podrían haber dicho, acá no ha habido vacaciones. Aquí ha habido nunca, como en esta circunstancia, el COVID, hemos podido incorporar nuevas formaciones, nuevas capacitaciones, nuevos entrenamientos al personal docente en los países. Porque hay dos cosas que los gobiernos durante la pandemia salieron a comprar apuradamente en el mercado. Medicinas y tablets. Y ambas industrias han sido los que se han beneficiado de toda la crisis sanitaria que hemos vivido. ¿Me explico? O sea, para ellos no ha sido unos dos años perdidos. ¿Sí? Lo mismo que para los indígenas. ¿Me explico? Sí, la escuela, el espacio educativo de la escuela ha estado en barbecho. Los niños muchas veces no han ido o han ido muy de vez en cuando y muchos se han salido. Pero han aprendido en el bosque, han aprendido en las artes sanas sanas en su casa, han aprendido en la chacra y han aprendido los secretos de la pesca. Entonces, también el aprendizaje comunitario en estos dos años, en muchos de los contextos, cuando menos de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas en el Perú, se ha robustecido. Entonces, no pueden ellos también decir, al igual que los estados oficiales, que se han perdido los aprendizajes. Es decir, depende de quién, de los actores que están en juego hoy día en el tema educativo para decir que se perdió o no se perdió. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de la crianza de la escuela, hay seis criterios por los cuales podremos decir que esta distinción formal o no formal que señala nuestra colega, se ha vuelto borrosa e insuficiente. Primero, porque no reconoce diversidad de culturas educativas. Ahora bien, Rosa María Alfaro dice, necesitamos repensar categorías. Y una de las categorías que creo es que cuando se habla de otras formas de educación, hay que pensarlos como culturas educativas. Siendo la escuela, una de las, y toda la educación que se realiza dentro del sistema, otra cultura educativa oficial, pero no es la única. Hay otras culturas educativas comunitarias. ¿Sí? Entonces, este, lo que pasa es que esta visión oficial está demorando en reconocer la necesidad de verlo a otras, las otras perspectivas como otras culturas educativas, temas sobre el cual me voy a referir más adelante. Por el otro lado, al hablar de formal y no formal, inferioriza otras formas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, le da la categoría que no tiene forma. Por más que han tratado de decir qué es lo informal, qué es lo no formal, de hecho, decirle a alguien que tú no tienes forma, o que tu educación es informal, es algo que degrada. Es algo que invisibiliza y desde una posición, y jerarquiza las otras formas de aprender, a favor, como lo hacía la ilustración, del sistema educativo ilustrado. La tercera cosa es que confunde equidad educativa con asimilación educativa. ¿Qué cosa se dice cuando alguien es informal? Hay que formalizarlo. ¿Y con qué criterios lo vas a formalizar? Con los que tienes en la caja. Entonces, de ahí ha venido todo un proyecto, se han montado inclusive instituciones para que acrediten y convaliden esos aprendizajes, no en sus propias perspectivas educativas, sino en la perspectiva educativa oficial. ¿Me explico? Entonces, con eso, equidad para nosotros es respeto a la diversidad, no asimilar a un solo patrón. ¿Me explico? Y por el otro lado, el cuarto punto es que impide el diálogo de saberes, que tiene como precondición la anulación de toda jerarquía educativa. Los que dialogan, dialogan en condiciones similares, no en condiciones en que uno es más y otro. Ahí no hay diálogo, ahí hay imposición. Y por esta cuestión, todo lo que ha sido también la educación intercultural, ha sido una educación siempre vista como de segunda. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque se reconocen las lenguas, pero no son las culturas educativas, en las cuales la lengua tiene sentido. Por el otro lado, la quinta cuestión es que subsume el concepto de trayectoria educativa a las etapas educativas dentro del sistema educativo formal. Si estamos hablando de otras formas de educación que se realizan fuera de la caja, la trayectoria educativa no puede circunscribirse a lo que es educación inicial, primaria y secundaria. Tiene que valorar otras educaciones, otras trayectorias que realizan simultáneamente muchísimas personas dentro y fuera del sistema. Entonces, hay que repensar, y esto es otra categoría, que creo que hay que repensarlo en lo que va en estos años. Y también, finalmente, contraría, esta distinción formal y no formal, la vocación y el reclamo educativo planetario hacia la diversidad. Nunca como antes, los diversos, los indígenas, los campesinos, las mujeres, los LGTB y otros han reclamado un lugar en la sociedad. Entonces, tenemos que abrir la educación hacia la diversidad. Y lo que nos está proponiendo, y se viene esto muy poco, es una homogenización educativa planetaria con sesgo eurocéntrico. ¿En aras de qué? De la construcción de un mundo. Entonces, aquí hay dos perspectivas. ¿Otros mundos están bien posibles o nos vamos a la construcción de un mundo? Entonces, hay necesidad, pues, de repensar bien todas estas categorías. La que viene, por favor. Cuando hablamos nosotros de cultura educativa, particularmente, hablamos muy claro que cada cultura no solo tiene una singular lengua, un sistema de reglas y valores, que estructuran su interacción social, pero también lo que muchos han llamado sistemas de conocimiento, que permiten la recreación incesante de sus condiciones de vida y de su cosmovisión. Y hay toda una reflexión ahora internacional. Y me ha dado mucho gusto que la gente se estén planteándose en diversos escenarios nuevas educaciones en los diferentes países. ¿Por qué? Porque hay una insurgencia también sobre el tema de las nuevas epistemologías. No podemos quedarnos en esta bendita relación sujeto-objeto que ha hecho de la naturaleza un recurso a explotar. Sea en cualquier lengua, sea en cualquier recurso tecnológico, no hemos abandonado esta distinción de un hombre por encima de la naturaleza. Y todas las epistemologías insurgentes te dicen otra cosa. Te dicen también que la naturaleza es una persona. Entonces, la relación de conocimiento, la relación que funda una posibilidad nueva de entendernos con el ambiente, requiere repensarse y tener un lugar en este debate. Por otro lado, las pedagogías, también dentro de los contextos campesinos, indígenas y de los sectores populares, es otra que las que estamos acostumbrados a leer de nuestros grandes pedagogos, básicamente de Estados Unidos y Europa Occidental. Necesitamos nosotros repensar todas estas pedagogías, lo mismo que la innovación. Nosotros estamos de acuerdo. De hecho, habla, y Lucho Bonilla habla de, bueno, y todo el mundo, de las revoluciones industriales. Pero nosotros somos herederos de la revolución neolítica. ¿Quién sabe una de las revoluciones agrarias más, las revoluciones de carácter agrario más importantes del planeta? De hecho, en Perú nosotros comemos de cada 10 kilos, 6 provienen de la pequeña agricultura, y donde están en gran parte los 170 cultivares que han sido domesticados a lo largo por nuestras sociedades en los Andes. Nosotros en todos los Andes tenemos 4.400 variedades de papa, y solo en Perú tenemos 2.700, y esto se ha hecho no con educaciones informales o no formales. Me parece que es absurdo seguir utilizando estas categorías cuando se necesita un reconocimiento, porque cultivar 2.700 variedades de papa no se puede hacer sin forma. ¿Me explico? Pero la innovación en este caso sigue los propios ritmos de la naturaleza. Mientras la primera, la segunda y la tercera, cuarta revoluciones han tenido la naturaleza como un recurso, como un objeto a explotar, y últimamente como un recurso a manejar, en el caso de nuestras sociedades indígenas, la naturaleza, nadie. Y hoy día estamos celebrando el Día de la Madre Tierra. A nadie se le va a ocurrir decir que a su madre hay que manejarlo. A la madre se lo cría. Entonces la innovación sigue otros ritmos que no afectan la naturaleza. Han bastado 200 años para que estas revoluciones industriales nos pongan al borde de la crisis ecológica. Y esto sí es algo que hay que repensarlo seriamente, por dónde vamos las innovaciones. Y el otro es que cada cultura tiene su propio diálogo de saberes. En el caso de las relaciones que plantean las culturas nuestras, es el diálogo en términos de crianza, no en términos de oposición, sino será, como explicaré más luego, la vida misma la que nos diga qué opciones van o qué opciones no van. La que sigue, por favor. Igual, pues, entonces el concepto de trayectorias educativas ya no puede circunscribirse solamente, y esta es otra noción, culturas educativas y trayectorias educativas tienen que ser repensadas. ¿Entiendes? Porque el cambio, un cambio de perspectiva conceptual que pedía la señora Torres podría ayudar a precisar mejor el concepto de educación a lo largo de la vida y revertir la tendencia hacia la desvalorización y deterioro de la transmisión intergeneracional de los saberes realizada en el contexto de las comunidades rurales y urbanas que hoy día están regenerando la vida. La que sigue, por favor. Sí. Y entonces, en este tipo, en estas culturas educativas, cuando menos entre las andinas y amazónicas que tenemos nosotros acá, y en otras culturas, de los centenares de pueblos, de las decenas de pueblos indígenas, indígenas, campesinos que tenemos en el continente de la Apia y Ala, es una perspectiva diferente. ¿Me explico? Ellos dicen que también la chacra te enseña, ¿no? Los Apus, las montañas sagradas también te enseñan. Te enseñan la papa, te enseñan los cultivos, te enseña el bosque, te enseña la naturaleza, lo que podríamos llamar el mundo más que humano. Entonces, no es una noción antropocéntrica. Acá necesitamos, en estas nuevas epistemologías, migrar de estas nociones, sujeto-objeto, de esta noción antropocéntrica, de los sujetos, hacia nociones biocéntricas, en las cuales haya, pues, una relación de equidad entre el humano y el mundo más que humano. La que sigue, por favor. Sí. Los espacios de aprendizaje, por otro lado, esto es una lámina que ha hecho un niño en una comunidad indígena en la Amazonía, no describiendo sus espacios de vida. Me explico, que son también espacios de aprendizaje. Para ellos, el agua es muy importante, el bosque es muy importante, la chacra es muy importante, el agua es muy importante. En todos esos espacios, hoy se realiza, pues, una diversidad impresionante, impresionante de modos de regenerar saberes que tienen que ver con cada uno de estos espacios. Realmente, es lo que muchos han dicho, una educación sin aula. la que sigue, por favor. Sí. Bueno, aquí los abuelos, los que nos enseñan, cuando hicimos una consulta en diferentes lugares, cuáles son los atributos, una de las condiciones es pensar que tu saber no te pertenece, sino que es un saber, por ejemplo, los juranderos muy pocas veces dirán lo que se me pertenece, porque ha sido dado por un espíritu, una deidad, el saber que tú transmites a los humanos. Entonces, tú no tienes por qué coger y aprender ese saber y monopolizar ese saber como suyo. La otra condición es tener mucha habilidad, mucha amabilidad y cariño, especialmente con las nuevas generaciones. Y en general, en estas relaciones entre los abuelos y los niños, realmente, ellos, se expresan, quién sabe, de mejor manera, estas trenzas pedagógicas que uno puede ver en las comunidades. Y son gente que dona su tiempo, que está dispuesto a compartir en cualquier enseñar sus saberes con los jóvenes. ¿Me explico? Y la idea es siempre acompañar el aprendizaje y nunca pensar que por eso tienes que cobrar. Por lo que ya dijimos, el saber no me pertenece, pertenece a todos. Y ahí viene la dificultad de la propiedad intelectual. Uno no puede asignar a un sujeto, a un individuo, un saber sobre la papa. Esto es compartido por las comunidades. ¿Me explico? Y una condición fundamental es tener mucha paciencia. ¿Me explico? Los que no tenemos paciencia casi vamos a tener dificultades para acompañar los aprendizajes. Esto lo hemos encontrado en varias preguntas con los abuelos en diversas partes de las Américas, conversando siempre con ellos. Y nadie va a aprender en una condición de pena, de desagrado, de desaliento. Una condición básica, como es el título de algunos textos nuestros, es estar contento. Es una emoción de alegría cuando uno aprende. ¿Sí? Y lo que es muy fundamental para nosotros, ya acá nadie agradece a nadie. Todo se ha vuelto una mercancía. ¿No? Y uno exige derechos, 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 pero nunca agradece a los que comparten contigo un pan y también un saber. Esto es una condición fundamental que trenza esta relación entre los humanos que aprenden entre sí. La que sigue, por favor. ¿Sí? Una, otra de las condiciones es esto, ¿no? En general, uno sabe cuándo hace. ¿Me explico? ¿Sí? Se aprende mientras se practica, vincula el saber con el hacer. Por eso es muy importante el saber hacer. Ahora, cuando uno habla de saber hacer, no es que solamente está poniendo en juego sus habilidades manuales. ¿Quién ha elaborado a partir de la cerámica cualquier vasija puede entender que también están las emociones, están las percepciones, están las intuiciones, están todo el pensar, están todo el despliegue de las funciones psíquicas. Pero como en el caso también de los artesanos, los que dan la forma no es el humano que da la forma. Ellos siempre dicen la madera, el metal, la arcilla tiene adentro su forma. Y lo que hacemos nosotros, dicen ellos, que lo que hacemos es que la forma brote de lo que está contenido. ellos dicen en su dentro. Entonces, cuando un artesano o artesana hablamos de juntar saber con el hacer, no solamente nos estamos refiriendo a que se anulan las otras funciones psíquicas. Y vuelvo a decir, solo cuando estás en una vivencia que te vincula con la naturaleza, con el metal, con la madera, podrás entender que el despliegue, como Richard Smith en su texto del artesano lo dice, despliegas todo de una manera equilibrada. A diferencia del énfasis que tiene hoy día la escuela y particularmente con estas benditas evaluaciones que nos ha generado el PISA, la énfasis en la abstracción, en el desarrollo de habilidades intelectuales por encima de las otras destrezas y habilidades que tenemos como manos. La que sigue, por favor. Y por otro lado es muy importante tener en cuenta que el aprendizaje es local y circunstancial. Esta pedagogía comunitaria atiende la diferencia al contexto y es muy dinámica. Es contextual y pertinente. Miren ustedes, uno puede, aquí no hay lugar para los manuales. Nosotros vivimos por lo menos en los Andes en una ecología que no admite la estandarización. Lo que es bueno para una chacra no necesariamente es bueno para otra chacra. Lo que es bueno para una milpa no necesariamente. Existiendo calabazas, existiendo frejoles y existiendo maíz, la manera como cada quien cría su milpa es distinto a la de su vecino. Entonces, no hay posibilidad alguna de estandarizar y de homogenizar un propio patrón cognitivo. ¿Me explico? No hay, hay que adecuarlo a eso. Y por el otro lado, como siempre nos ha pasado, un surco será labrado este año en función de las conversaciones que podemos hacer nosotros con la naturaleza. Y depende muchísimo de las lluvias. Entonces, el próximo año probablemente el surco, el tamaño, las dimensiones y particularmente su relación con la pendiente va a variar dependiendo si es un año va a ser seco o un año lluvioso. Entonces, no hay lugar incluso a repetir el próximo año el mismo protocolo. Vean ustedes cómo, las distinciones con lo que nosotros como docentes propendemos en el aula, que es fundamentalmente la homogenización, la universalización de un saber que consideramos valioso. Acá hay que tener muy preciso que el magma que nos viene al aula viene con todas estas características. La que sigue, por favor. La otra cosa que ya hemos dicho, se habla mucho de sentipensar, de juntar justamente el pensamiento con el sentimiento, la percepción con la intuición. Y los abuelos dicen muy claramente, conforme se trabaja se aprende, dicen ellos. No desligan el aprendizaje, el saber de la sed. Pero ellos dicen, como ya hemos advertido, la enseñanza es estar contento. Para aprender es fácil, dicen ellos, se mira y se practica no más. Son estas expresiones las que uno encuentra cuando conversa con la vida cotidiana y les pregunta sobre estas maneras en los contextos emocionales, sentipensantes, en los cuales se realiza la transmisión intergeneracional de saberes. La próxima, por favor. Sí. Bueno, ¿para qué? Algunas veces se hemos preguntado, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿No? En el caso de Juan Chiles a fines del siglo XVIII en el sur de Colombia, él decía que todo indígena debería saber su lengua con respeto, hablar la lengua con respeto y dulzura. Él decía la segunda condición, saber las destrezas, él decía labrar a cordel, sabrar las destrezas y habilidades para criar la chacra y en la tercera cosa que decía en su época, decía que también cualquier indígena, cualquier quechua debería saber los libros de Carlos Magno. ¿Me explico? Ahora, cuando nosotros hemos hecho una conversación con todos, cuando le hemos preguntado a todos, a las señoras, señoras, a las campesinas, a las sabias, ¿para qué todo esto? Y también señalan lo mismo que Juan Chiles, ¿me entiendes? Pero agregan también todo esto debe hacer a una persona que debe ser una persona que debe servir a su comunidad, practicando los valores de reciprocidad y compartir. Hacer, dicen ellos, que debe haber una persona que alcance para todos. El valor del compartir es fundamental. ¿Me explico? Y de hecho, ninguna actividad se hace individualmente. Todas las actividades se hacen en cooperación. ¿Sí? No hay acá competencias que pueden valorar las individualidades. En general, la relación siempre es la... Estas pedagogías siempre son lo que se llama relacionales. Luego dicen tener habilidades para las artesanas, saber los oficios para... Y de ellos dicen para pasar la vida. Este concepto pasar la vida saben ellos que podrían estar en la chácara, en la ciudad o en otros contextos y en todos debe ser una persona que esté abierta para poder conversar con la diversidad de situaciones. Después, la otra cosa que afirman muchos es debería ser... Deberíamos acompañar la formación del buen gobernante que tenga responsabilidad para con los demás. La otra cuestión es que tener respeto y consideración no solamente a los humanos sino a la naturaleza y a las deidades. Y finalmente, como decía Juan Chiles, tenemos que conocer también los libros de la modernidad para dialogar con el otro y fundamentalmente saber leer y escribir. La que sigue, por favor. ¿Sí? Bueno, este cuadro no lo voy a pasar, son las distinciones, ¿no? Acá hay algunos criterios, unos ocho criterios y luego cómo es estas cosas dentro de la educación comunitaria y la educación este ahora oficial, cuáles son las distinciones que hay entre estas educaciones que hoy día tenemos en el escenario de nuestros países. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y bueno, todo esto nos ha hecho repensar que deberíamos este reelaborar la noción hasta ahora prevalente desde las primeras revoluciones industriales en la cual se formaba alguien, la educación estaba para formar fundamental para una persona que ancla en la ciudad y sea un obrero de la industria. Sobre esto, Foucault y muchísima gente, particularmente los deconstruccionistas han trabajado muchísimo sobre el papel de la escuela en la modernidad y ahí la finalidad era transformar a la naturaleza y ahí los conceptos de manejo de recursos y de explotación que todavía predominan en el currículo educativo en cualquier idioma bajo cualquier tecnología. Esto no va más. Las crisis que tenemos hoy día ad portas hacen repensar que no podemos dejar ninguna cultura educativa fuera del escenario. Nuestros niños y niñas y nosotros debemos acompañar aprendizajes hacia la diversidad y en esto el saber hacer de todas las tradiciones debería entrar en el espectro de la formación y a diferencia del proyecto del siglo XIX de la revolución industrial tenemos que volver al viejo proyecto de fundación de la humanidad que es cuidar la casa común. Esto significa la que sigue por favor esto significa entender la educación como un bien público y no como un bien estatal ni como un bien privado ¿me explico? Sino como algo que reposa en todas las comunidades en todos los ámbitos de la vida en nuestros países pero esto implica reconocer la diversidad epistémica esto es por lo menos en el caso peruano todavía una deuda todavía una deuda no tenemos todavía lo que quisiéramos en el país un esfuerzo realmente a la par que se realiza en los exámenes a los docentes en los centros de formación en las universidades y en los institutos esta diversidad epistémica escasea y entonces tenemos tensiones y dificultades para poder promover el diálogo de saberes para nosotros esto todavía lo del diálogo de saberes la interculturalidad sea crítica no crítica o en cualquiera de sus formas es todavía algo que construir en nuestros países la que sigue por favor ¿sí? y esto no significa como vuelvo a decir excluir ¿no? el tema está por lo menos como han planteado las comunidades indígenas y campesinas nosotros queremos la diversidad ¿sí? donde las culturas educativas comunitarias dialoguen en equidad y en igualdad de condiciones con la cultura educativa oficial con las con las estructuras curriculares oficiales de manera de que el niño el niño pueda tener un rango amplio de formación ¿no? y no invisibilizar menospreciar invisibilizar estos saberes que tenemos en las propias comunidades y nosotros hemos pensado hemos acuñado este como el carácter de la educación debe tener básicamente ser incremental a la cultura educativa de la propia comunidad la que sigue por favor ya y bueno hay que repensar hoy día tenemos desafíos locales y globales como el cambio climático la crisis climática la erosión de la biodiversidad es tremendo lo que nos está pasando también en las sociedades en cuanto a los valores las institucionalidades están quebradas ¿no? y necesitamos repensarlo como habían dicho todo ¿no? entonces tenemos una crisis civilizatoria entonces las competencias no pueden ser no pueden ser genéricas sino estar ancladas en resolver estas crisis que tenemos hoy día estos desafíos locales y los proyectos educativos deberíamos pensarlos orientados hacia el buen vivir que ha sido en gran parte la inspiración la motivación de las sociedades indígenas y campesinas a lo largo y ancho de la América esto es creo yo también el horizonte en el cual deberíamos volver a repensar nuestras pedagogías cualquiera sea el nombre críticas no críticas o lo que fuera pero deberíamos pensarlo dentro de esa propia perspectiva la que sigue bueno y esto es básicamente basado en la experiencia que teníamos y acá hablo desde los Andes la experiencia siempre ha sido incluir y no excluir vino el invasor y nos trajo este otros cultivos el trigo y la avena me explico la zanahoria las habas no son nuestras como el arroz los hemos incorporado y hoy día son muchas parcelas partes del patrón de nuestros cultivos nosotros nunca hemos tenido vacas no hemos tenido este no hemos tenido pues ovejas no caballos eso nos han venido y hoy día son parte de el stock de animales que tenemos en las parcelas junto con las alpacas las llamas y los cuyes lo mismo ha pasado con las herramientas nosotros tenemos la chiquitaclea en centroamérica tenemos la coa tenemos todo eso pero hoy día se han incorporado básicamente desde el comienzo de la colonización el arao de palo tenemos también los tractores etcétera lo mismo ha pasado con las deidades nosotros tenemos hoy día la madre tierra que lo celebramos pero también tenemos la virgen del carmen la virgen maría los curas las monjas y todo y hoy día todos son parte del panteón de nuestras poblaciones tenemos a nuestras deidades pero tenemos también a tonanzin tenemos a la virgen de guadalupe y conversamos con todo ello y a nadie en su sano juicio va a ir a decirle con un espíritu fundamentalista la virgen de guadalupe no va eso jamás se podrá pensar hacerlo por lo menos desde una perspectiva indígena igual nos ha pasado con las instituciones hoy día tenemos las escuelas entonces lo interesante es ver según estas experiencias históricas cómo criar la vida cómo hacerla más diversa a eso voy para concluir sí la siguiente por favor sí la idea pues es hay que repensar las bases de una hospitalidad educativa intercultural la palabra para nosotros es crianza sí acá no hay la noción de manejo yo no puedo manejar a nadie me explico la idea es criar y dejarse criar después elogiar la diversidad por encima del monocultivo que nos las monoculturas que nos aplastan sí digerir la oposición no puede ser ahora me has colonizado cuatro siglos ahora te voy a colonizar eso es eso crea una situación de guerra permanente nosotros tenemos que digerir la oposición en la diversidad y nunca eso lo vamos a hacer solos me explico nunca eso lo tenemos que hacer en familia y por eso es muy importante criar la familia en la propia comunidad y pensar no que nadie es más todos nos necesitamos todos pero en equivalencia que todos podemos contribuir todas las tradiciones podemos contribuir a la edificación de un mundo nuevo se nos vienen ahora y como se nos han venido hace muchísimo tiempo cosas de fuera tenemos que tener la suficiente paciencia habilidad y ver en nuestras tradiciones cómo hemos criado la idea es ampliar la vida y no acortar finalmente la que sigue sí bueno con esto termino mi exposición muchísimas gracias por la escucha a cada uno de ustedes y bueno tenemos ahora un espacio de preguntas muchas gracias adelante muchas gracias profesor hay muchísima gente conectada ahorita a través de nuestras redes sociales que le dejan sus saludos tenemos gente conectada desde México desde Veracruz desde Oaxaca también tenemos a Minco Pérez conectada que dice es un gusto escuchar las narrativas de experiencia de diferentes docentes de Latinoamérica saludos desde Chile arriba la educación comunitaria perdón son muchos los comentarios que están a través de nuestras redes sociales hacia usted y queremos agradecer también su tiempo de compartir con nosotras y nosotros su conocimiento sobre la educación comunitaria una educación que se vuelve esencial en estos tiempos de afrontar los efectos negativos de esta globalización y del neoliberalismo y sobre todo ahorita después del COVID todavía estamos en el COVID pero antes después del COVID la realidad cambió y eso es precisamente donde quiero llevar un poco la pregunta que también es una de las dudas e inquietudes de los participantes de los participantes de las redes sociales cómo la educación comunitaria ha afrontado los desafíos de la desigualdad que ha dejado el COVID y también de la crisis de identidades colectivas porque también esta pandemia antes y después de la pandemia hay una crisis de identidades colectivas pero eso también lo afrontó o lo lo acrecentó mejor dicho lo que es lo que fue este trayecto de la pandemia esa es una de las preguntas bien este podemos ir una por una o escuchamos todas como como vos quieras vamos vamos una por una no hay problema gracias en el país y hablo de mi país acá cuando vino la epidemia a los pocos meses hubo lo que podría yo describir tres escenarios de respuesta que hemos tenido con el COVID una la oficial vinculada a entender el COVID como desde una perspectiva médica clínica científica no este y y bueno este y hubo un despliegue para tratar de resolver los problemas de salud que tuvimos las emergencias nos encontró realmente en una situación hospitalaria pero demasiado crítica no tuvimos las camas las unidades de cuidado intensivo y realmente todo el sistema hospitalario colapsó a los pocos meses Perú respecto a la población que tenemos quien sabe ha sido el país que más ha sufrido en términos de muertes por este virus del COVID 19 entonces hemos tenido eso frente a eso la respuesta oficial ha sido ampliar el servicio médico y con estas concepciones de cuerpo este porque lo que se trataba era de luchar contra el COVID esta ha sido la perspectiva pero muy pronto la gente este se dio cuenta que las alternativas que nos ofrecía este realmente eran bastante limitadas frente a las emergencias y surgió también a nivel internacional otra tendencia liderada por un doctor andreas cal que era un suizo que yo la voy a llamar dióxido de cloro me explico cuestionaba todo el proyecto de las corporaciones vinculadas a tratar de entender la enfermedad y los remedios a la enfermedad desde una perspectiva asociada con el negocio médico en manos de las corporaciones y más bien lo que propendía andreas cal y todos los que estaban en estas otras alternativas no la ivermectina y todo esto que conocemos bastante bien este bueno también han tenido en algunos países una particular relevancia y el gremio médico como uno de los pocos gremios se partió se partió obviamente no fue la mayoría con el otro tema pero si se pudo ver a médicos marchando junto con pacientes viendo otras alternativas en el caso de perú más no de otros países esta opción fue penalizada incluso llevada a la clandestinidad me explico el sistema nuestro es un sistema muy apegado a lo que podrían ser los preceptos de la ciencia moderna como la nueva religión que iba a resolver a pesar que estábamos con una situación rebasante de nuestras capacidades se negaba el otro esta es la típica condición de un fundamentalismo científico pero había otra alternativa la tercera que se llamó la del comando matico jóvenes indígenas en pucalpa armaron una carpa en una zona amazónica y empezaron a acompañar a la desventura de mucha gente con otras con otras concepciones de cuerpo y con todo ya demoraron un poco este meses para tratar de entender esta enfermedad fría entonces todas las pócimas deberían ser calientes y en vez de aislar al contrario se acercaban y los abrazaban porque cuando uno está enfermo lo que más necesita es la solidaridad de la gente en fin yo podría describir muchísimo estas tres opciones pero nosotros nadie hasta ahora hemos evaluado lo que ha significado estamos en ese proceso de poner y yo he escuchado ahora que he estado en México a algunos técnicos a ver no han ido a los hospitales sino muchísimo se hizo en casa con los saberes de las abuelas entonces la educación y esto donde lo hemos aprendido en la transmisión intergeneracional de saberes entonces la educación comunitaria si se quiere llamar así toda esta transmisión ha sido el sostén de muchísima gente hoy día en el Perú que además no quería ir ya a los hospitales porque sabía que los hospitales eran centros de contagio entonces lo que había que curarse es bajo otras formas todavía está por documentar todito el esfuerzo que se hizo respecto a esto me explico entonces yo tengo la impresión que frente a los desafíos que nos yo creo que aunque tarde porque nos hemos al comienzo nos íbamos a las unidades de cuidados intensivos pero muy rápido descubrimos las limitaciones y empezamos a ver en el arsenal cognoscitivo nuestro cómo podíamos resolver esto después de cuatro siglos de haber padecido lo que hemos padecido no olvidemos que al comienzo de la invasión europea nosotros muchísima gente falleció y de cada diez uno se salvó y la mayoría falleció por causas fundamentalmente de enfermedades que trajo el colonizador entonces desde ahí hoy día casi estamos en franco proceso de recuperación de la población indígena lo hemos hecho en gran medida con los saberes propios nuestros que además otra cosa no nos negamos también tomamos ivermectina y también nos hemos puesto la vacuna a diferencia de los otros acá no hay sectarismo acá te tienes que abrir será la vida misma la que diga cuál podría ser la mejor receta finalmente termino diciendo que la pandemia significó por lo menos en el caso peruano un éxodo de las ciudades hacia el campo el campo y en particular la pequeña agricultura se transformó no los benditos edificios que hoy día tenemos en las ciudades no en las clínicas no allá el refugio del amparo de muchísima gente por lo menos se calcula que en el perú de 300 a 500 mil este retornaron en las condiciones más extremas que puede haber a las comunidades porque en las comunidades independientemente de la situación que se vivía es el lugar de amparo y de afecto y como muchos decían allí por lo menos tenemos a la familia y tenemos algo que comer en plena crisis otra vez y a pesar que el estado después de y todavía en la crisis apuesta por otros tipos de agricultura está apostando por otros me encantó en México toda esta posibilidad de recrear la vida campesina a partir de la agroecología pero en los demás países la apuesta es hacer del pequeño agricultor un remedio del gran monoproductor capitalista sabiendo exactamente que la comida en una época difícil incluso para el transporte de alimento el bastión fue estos productos locales que hemos tenido que son cultivados que son criados con los saberes propios yo diría en plena crisis lo que hemos este hemos visto el aporte que podría tener la educación comunitaria que hay crisis de identidad si por supuesto que la hay que por supuesto que la hay no por la escuela ha hecho su trabajo la televisión hace su trabajo las iglesias hacen su trabajo y eso ha generado erosión hoy día a pesar que nosotros a pesar sin embargo de todo somos hoy día los andes centrales uno de los centros de mayor agrobiodiversidad en el mundo en el mundo y esto no es porque las corporaciones las instituciones lo han promovido esto se debe al esfuerzo paciente de las familias y comunidades y particularmente de las mujeres en los andes hay lo otro a no negarlo hay la erosión pero también hay la crianza y esto es uno de los aspectos para nosotros fundamentales a fortalecer en lo que llamamos educación comunitaria gracias bueno muy interesante muy interesante tu relato respecto de la pandemia respondiendo un poco a la pregunta que te hacía luz muy interesante me pareció de tu exposición esta perspectiva o este llamado a repensar esas categorías a repensar esas categorías bueno vos lo traías en términos de lo formal lo informal pero digo pensando también las categorías en términos de pensar una nueva epistemología vos hablabas de una epistemología insurgente me parece súper interesante ese planteo y la idea de la crianza de la escuela también me parece como elementos interesantes como traer digamos al debate que uno puede conocer y aprender no solo desde lo que implica lo que estableció la modernidad en términos de la inteligencia sino desde un hacer que motorice diversos saberes ¿no? entonces en ese punto y retomando un poco una pregunta la pregunta que hacía uno de las personas que te está escuchando en las redes Mingo Pérez decía que bueno estos saberes o esta experiencia que vos traes queda clarísima y es súper interesante ¿no? entonces él traía la pregunta respecto de cómo accionar en nuestros espacios ¿no? con nuestros y nuestras estudiantes en lo cotidiano y ahí yo sumo también la pregunta respecto de cómo se amalgama o cómo podemos hacer para que esta esta educación comunitaria esta perspectiva de epistemología insurgente pueda ganar terreno en la escuela ¿no? es decir en la escuela en esa escuela formal o en esa lógica de escuela institucionalizada ¿no? es decir cómo digo pensando en algunas experiencias en América Latina en Chile las escuelas populares comunitarias en Bolivia también digo hay experiencias en Latinoamérica bueno cómo cómo lo están pensando desde Perú y si vos crees que es posible incluir esta perspectiva de escuela comunitaria en las escuelas con con la lógica ¿no? ¿qué disputas sabría quedar ahí? Bueno este voy a resumir porque claro esas preguntas dan nuevamente lugar a otras conferencias como 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 es lo usual mire yo lo que tengo la impresión es que acá se trata de incluir y no de excluir lo que ha estado excluido fíjese cuando uno va a una escuela en cualquier lugar de América Latina en la escuela primera y secundaria ves una lámina del cuerpo este que está el cuerpo anatomizado ves el esqueleto ves el sistema óseo ves este el aparato digestivo ves todo eso todo eso se le enseña al niño y la niña pero lo importante creo yo y estos son tres desafíos que nos toca a nosotros en esta perspectiva me explico es bueno que los docentes les enseñen de dónde ha venido este cuerpo este cuerpo anatómico anatomizado vea a nosotros nos dieron esto como un saber universal no nos dijeron de dónde viene esto y cuándo fue que se inauguró esta noción de un cuerpo mecánico que puede ser que puede ser desarmado y ensamblado que puedes tú intervenir sobre él me explico no entonces es importante que seamos esto a dónde lleva eso porque luego lleva eso algún cuerpo como máquina luego vienen los nutricionistas luego viene la alimentación a ese cuerpo máquina todo el proyecto occidental moderno está para manipular a todos me explico y hacernos todos como la granja hoy día no y nos van ahí luego a recomendar cuánto de proteínas cuánto de vitaminas cuánto de hidrato de carbono tenemos que comer cada día para mantener este cuerpo sano negando totalmente otros cuerpos ahí no está el cuerpo de mi abuela en esos benditos esqueletos me explico no está el cuerpo de mi abuela dice ese no es mi cuerpo mi cuerpo está vinculado con la naturaleza yo soy hijo de la madre tierra soy hijo de mis padres pero también soy hijo de la madre tierra las ontologías se quiebran necesitamos repensar yo puedo ser maíz mujer y madre tierra al mismo tiempo y en la misma circunstancia me explico y entonces cuando ya voy diciendo esta otra cosa necesitamos que el docente se forme en algo que desgraciadamente la academia no le ha dado estas otras epistemologías del sur no han entrado no han entrado al sistema me explico entonces esto viene de las abuelas pero el saber de las abuelas no está está el agua como H2O me explico está el agua como un líquido incoloro insípido inodoro Dios santo el agua tiene olor tiene sabor es una persona y ese episteme no está acá yo voy a sacar este episteme y voy a sacar el H2O no el niño tiene que saber cualquiera de nosotros que sea cuando la química moderna fue capaz de decirnos que el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno hay que saber eso pero muchos de los docentes no sabemos ya y estamos en la física 1 física 2 física 3 pero en el mismo proyecto de entender la naturaleza como una materia maleable no hay que decir yo no sería incapaz de decir no no hay que enseñar esto pero también que esté el otro cuerpo que esté la otra noción de la naturaleza y que entiendan los niños y niños que el diálogo que necesitamos a dónde va uno a dónde va el otro en un planeta en crisis me explico entonces yo tengo la impresión que tenemos estos tres desafíos cualquiera sea el nombre que le pongan pedagogía interculturalidad crítica pónganle lo que quieran me explico lo importante es que debemos de conocer las raíces epistémicas de los saberes en juego hoy día y no para excluir sino para incluir para ver para dialogar será la vida que nos diga cuál de estas perspectivas va esto es lo que creo yo cuando yo pregunté hace 25 años a los abuelos qué tipos de educación quería y con eso termino ellos me dijeron yo les pregunté y les dije quieren una educación donde ya sus saberes no tengan sentido como muchos dicen para qué el quechua para qué los idiomas indígenas para qué nuestros saberes profesor Grimaldo eso ya quedó atrás eso ya no sirve debemos nuestros niños más bien aprender la modernidad la ciencia y la técnica porque la vida va a ser en la ciudad en santiago no nos habla mapuche y qué nos sirve mejor que aprendan castellano aprendan inglés y qué sé yo yo le pregunté quieren ustedes esto y la mayoría de padres me dijeron no Grimaldo no profesor queremos las dos cosas y ahí viene una palabra quechua porque me lo dijeron en 20 idiomas queremos los dos saberes queremos la pluralidad queremos la diversidad y me decían profesor esa es tu tarea ¿me explico? entonces desde ahí caminamos con los docentes ya una tarea de poder entender que las matemáticas no son universales que esta matemática es de la tribu europea que la educación física es una educación física vinculada a un cuerpo mecánico que hay que ver los otros cuerpos que la biología no es como estamos pensando la biología mecánica que hay otras formas de entender el cuerpo etcétera etcétera ¿me explico? obviamente tarea no muy sencilla y que esto jamás lo podría hacer el que habla esto requiere para todos nosotros una cooperación y una ayuda de todos aquí no hay posibilidad de excluir en ese camino estamos ¿me explico? ahorita yo el día de dos días tengo una reunión con los docentes para acompañar estos esfuerzos que ellos realizan algo que la academia no lo ha hecho y que deberíamos realmente trabajar en ese sentido particularmente en todos los institutos y universidades que forman docentes gracias bueno la verdad que hay un montón ahí estábamos viendo con luz hay un montón de comentarios de preguntas que que fueron como surgiendo a partir de de los aportes que vos traes por ahí lo que podemos hacer luz es como compartírselas después al profesor para que él las tenga y los comentarios también porque bueno ya estamos como en hora de de cerrar el ciclo pero bueno muchos comentarios realmente mucho interés despertó tu exposición así que te agradecemos muchísimo siempre las preguntas que vamos haciendo quedan cortas en relación a lo que la gente va apuntando ¿no? pero me parece que bueno fue muy interesante y un disparador súper potente para poder pensarnos a nosotros y nosotras como educadores populares que trabajamos también en los territorios ¿no? cómo cómo dar esas batallas que vos muy bien describiste así que por mi parte agradecerte agradecerte la presencia de aquí con nosotros tus aportes que sin duda son muy valiosos para para seguir reflexionando ¿no? así que bueno por mi parte el saludo y le dejo el micrófono también a a luz así vamos despidiendo gracias andrea gracias profesor nuevamente agradecerle su espacio y su tiempo y también invitarlos mañana a otro encuentro de la agenda de educaciones populares quien va a estar con nosotras y nosotros compañeros de Guatemala nos vemos mañana en el mismo lugar y a la misma hora muchas gracias profesor gracias a todos y a todos los que se conectaron a esta transmisión muchísimas gracias gracias hasta pronto chao hasta pronto